Caminaba sin mi corazón Caminaba, no buscaba el amor Entonces llegaste sin ningún aviso Te juro no pensaba enamorarme Pero así es el amor, créeme o no Ahora camino con mi nuevo amor Ahora camino con mi nuevo amor Un día recibo besos sin condición Una vez no creía en el amor Me enamoré, me enamoré Caminaba sin mi corazón Yo caminaba, no buscaba el amor Entonces llegaste sin ningún aviso Te juro no pensaba enamorarme Pero así es el amor, créeme o no Ahora camino con mi nuevo amor Ahora camino con mi nuevo amor También recibo besos sin condición Una vez no creía en el amor Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Ahora camino con mi nuevo amor También recibo besos sin condición Una vez no creía en el amor Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Eh, 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 eh Me enamoré, me enamoré Música No puedo encontrarte amor y dueles Siento que se me está acabando la fe Sin ti me muero La soledad me abraza y no me deja escapar Mi corazón te extraña, no te deja de amar En donde estés, debes saber Que sin tus besos yo me moriré En donde estés, recuerda que Mi amor sigue soñando con volverte a ver Y me muero y me pierdo Si no estás conmigo Me duele extrañarte Sin ti ya no vivo No Música Y me muero y me pierdo Si no estás conmigo Me duele extrañarte Sin ti ya no vivo No Música 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 Que mi corazón es capaz y a ti, yo también pienso en ti No me acuerdo por qué nos separamos Solo recuerdo cuánto nos amábamos Como quisiera saber si acaso lloras por mí, si acaso piensas en mí Si acaso despiertas por las noches buscándome Aquí en mi alma sigue preso tu recuerdo, no se aleja de mí Te expido intento y necesito de tus besos, te quiero junto a mí En donde quiera que estés, piensa en mí No importa si sigan minutos y segundos En donde quiera que estés, piensa en mí Porque mi corazón se escapa hacia ti Yo también pienso en ti Yo también pienso en ti Yo también pienso en ti Tú, te acomodabas cerca de mí Cada noche que despertabas, tú estabas a mi lado Y yo, que te entregaba todo mi amor Te di todo lo que querías, sin ninguna condición Pero quizás yo soy el tonto Por pensar que me querías Ahora te marchas con él Dices que no vas a volver Ahora me marcho porque no puedo continuar Y me duele que ya no me quieras más Fue imposible hacer tu corazón feliz Vete con él y ojalá puedas encontrar Lo que conmigo nunca pudiste encontrar Que te vaya bien Esta vez no te voy a detener Pero quizás yo soy el tonto Por pensar que me querías Ahora te marchas con él Dices que no vas a volver Y ahora me marcho porque no puedo continuar Y me duele que ya no me quieras más Fue imposible hacer tu corazón feliz Vete con él y ojalá puedas encontrar Lo que conmigo nunca pudiste encontrar Que te vaya bien Que te vaya bien Esta vez no te voy a detener Y ahora me marcho porque no puedo continuar Y me duele que ya no me quieras más Fue imposible hacer tu corazón feliz Vete con él y ojalá puedas encontrar Lo que conmigo nunca pudiste encontrar Que te vaya bien Esta vez no te voy a detener No te voy a detener No te voy a detener Música Pasaron meses, ya pasaron años y sigo pensando en ti Viajé a lugares nuevos, me persiguieron los recuerdos Y aunque trato de olvidarte, me acuerdo más de ti A veces te quiero llamar para escuchar tu voz A veces me pongo a llorar como un tonto, porque no te tengo A veces te quiero llamar para escuchar tu voz Para escuchar tu respiración Que solo me encuentro Que solo me encuentro Música Ya pasaron días, ya pasaron meses, ya pasaron años y sigo pensando en ti Viajé a lugares nuevos, me persiguieron los recuerdos Y aunque trato de olvidarte, me acuerdo más de ti A veces te quiero llamar para escuchar tu voz A veces me pongo a llorar como un tonto, porque no te tengo Música A veces te quiero llamar para escuchar tu voz Para escuchar tu respiración Para escuchar tu respiración Que solo me encuentro Que solo me encuentro Música A veces te quiero llamar para escuchar tu voz A veces me pongo a llorar como un tonto, porque no te tengo Música A veces te quiero llamar para escuchar tu voz Para escuchar tu respiración Que solo me encuentro Que solo me encuentro Música Ay mamá Nunca me dijiste que iba a ser tan difícil Música 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 ¡Suscríbete! Cuatro cartas le he escrito a la ingrata Y a ninguna dio contestación Es por eso la duda me mata Que tormenta mi fiel corazón Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se aclamará Si en tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente pasó el pensamiento Que mi madre también fue mujer Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se aclamará Si en tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad Me despido mujer valerosa Me despido mujer valerosa No diste contestación No diste contestación Quise ser el dueño de tu vida No diste contestación Pero a ti te faltó el corazón No diste contestación Una flor me recuerda su nombre No diste contestación 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 El cielo nunca pensé encontrar a alguien como tú Quisiera que este tiempo fuera eterno Y con un besos y para tu miedo Nunca pensé encontrar a alguien como tú Tu sonrisa es tan bella que me atrapa con mirarla Te adueñaste de mi corazón, por ti volvió el amor Por ti volvió el amor Y yo te quiero ver feliz Porque al verte sonreír se alegra mi corazón Y yo jamás te dejaré A tu lado moriré A tu lado moriré Nuestro amor será eterno Vivirás aquí en mi cielo En mi cielo En mi cielo Parece que estoy viviendo un sueño Con mis manos estoy tocando el cielo Nunca pensé encontrar a alguien como tú Quisiera que este tiempo fuera eterno Y con un besos y para tu miedo Nunca pensé encontrar a alguien como tú Tu sonrisa es tan bella que me atrapa con mirarla Te adueñaste de mi corazón Por ti volvió el amor Por ti volvió el amor Y yo te quiero ver feliz Porque al verte sonreír Se alegra mi corazón Y yo jamás te dejaré A tu lado moriré A tu lado moriré Nuestro amor será eterno Vivirás aquí en mi cielo Vivirás aquí en mi cielo Vivirás aquí en mi cielo En mi cielo Vivirás aquí en mi cielo Sé que es imposible Morar a que te fijes en mí Pero tengo que intentarlo Porque de otra forma no podría vivir Sé que crees en alguien Que pretende hacerte feliz Pero me doy cuenta Que te está engañando Y que te hará sufrir Y cuando eso pase te estaré esperando Para reparar el daño Para reparar el daño de tu corazón Y a mí no me importa que pasen mil años La esperanza puede contra la razón Tengo que estar loco Para estar imaginando Que te enamorando Que te enamoras de mí Pero mi mundo es así Sé que es posible Con el tiempo Poco a poco Que me puedes amar Juntos en la eternidad La esperanza puede ser Que te enamorando Poco a poco Y que te enamorando ¿Pueltas? Te enamorando De nada Y que te enamorando Que me puedes amar La esperanza puede ser Y cuando eso pase te estaré esperando Para reparar el daño de tu corazón A mí no me importa que pasen mil años La esperanza puede contra la razón Tengo que estar loco para estar Imaginando que te enamoras de mí Pero mi mundo es así Sé que es posible por el tiempo Poco a poco Que me puedas amar Juntos en la eternidad Juntos Siempre juntos Juntos Siempre juntos Juntos Siempre juntos Juntos Siempre juntos Ya se fue Lo que anhelaba Y no en mi corazón Le volvió Y no en mi corazón Debo volver a ver Porque se fue Sin decir adiós Ay, golondrina Dime que vuelves Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay, golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo en verano De nuevo en verano Sin robo Sin robo fijo Desapareció Dime que vuelves Dime que vuelves Tarde o temprano Sin esperanza Sin esperanza Dime que vuelves Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo en verano Dime que vuelves 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 Música Todos los días pienso en tu querer De tantos labios que algún día besaré Me imagino que tú también Estás muriendo por besar mi piel Y por hace un tiempo no puedo encontrar Algún pretexto para irte a buscar Y me conformo con el sueño que Cuando te tuve y fuiste mi mujer Y me cuento cuando fuiste mía Para mi cual realidad Y aunque fuera un sueño Nada más No encuentro alivio a mi soledad Me estoy muriendo porque no estás Poco pasarte mi locura Y poderte acariciar No me acostumo a la soledad Me estoy muriendo porque no estás Pero tengo la esperanza De poderte conquistar No encuentro alivio Música Te recuerdo el sueño cuando Fuiste mía Para mi cual realidad Y aunque fuera un sueño Nada más No encuentro alivio a mi soledad Me estoy muriendo porque no estás Confesarte mi locura Y poderte acariciar No me acostumo a la soledad No me acostumo a la soledad No encuentro alivio a la soledad Me estoy muriendo porque no estás Pero tengo la esperanza De poderte conquistar No encuentro alivio a la soledad Me estoy muriendo porque no estás Confesarte mi locura Y poderte acariciar No me acostumo a la soledad No me acostumo a la soledad Me estoy muriendo porque no estás Pero tengo la esperanza De poderte conquistar No encuentro alivio No encuentro alivio No encuentro alivio Monterrey, Monterrey de mis amores Cada vez que voy llegando a Monterrey Se alborota y se me alegra el corazón Porque sé que menos sé que cante un gallo Voy a encontrarme con la dueña de mi amor Qué bonito cuando estoy en Monterrey Siento en el alma como que vuelvo a nacer En Monterrey me gusta mucho desvelarme Porque los bailes duran hasta el amanecer Monterrey, Monterrey de mis amores Sus lindas flores son las que me hacen volver La flor más grande que allá tengo es a mi madre También es grande la que va a ser mi mujer Música Como quisiera vivir siempre en Monterrey Pero es inútil, tal vez ya no pueda ser Por mil razones vivo en Estados Unidos Baje usted en Texas, pronto tengo que volver Música Ay, qué bonito cuando estoy en Monterrey Siento en el alma como que vuelvo a nacer En Monterrey me gusta mucho desvelarme Porque los bailes duran hasta el amanecer Monterrey, Monterrey de mis amores Sus lindas flores son las que me hacen volver La flor más grande que allá tengo es a mi madre También es grande la que va a ser mi mujer Música Te he prometido Que te dio olvidar Con tus queridos Y yo te superaré Soy herido Pues así me dejaste Sabiendo que mañana Ires con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Música Si yo sé Si yo sé Que sabía Quién quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste En el amor Música Música Tu prometido Tu prometido Que te dio olvidar Cuánto Cuánto has querido Cuánto has querido Y yo te superaré Soy herido Soy herido Pues así me dejaste Sabiendo que mañana Ires con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Por tu capricho Si yo sé Que sabía Quién quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que sabía Quién quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si 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 conociste El amor El amor Si conociste 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 Si conociste El amor Si conociste El amor Llegaste a mi vida como una fantasía Cambiaste por completo mi mundo y mi vida Cada mañana vuelvo a ver tu fotografía Quisiera estar contigo, sentirte entre mis brazos Es tan difícil expresar esto que siento Pero la realidad es que tengo miedo Mucho miedo a hacerte daño Hacerte daño Eres tu la razón que me pierdo En mis sueños al anochecer Que me hace volverme niño otra vez Y me atrevese sin tocar la piel Quisiera gritarle al mundo que te quiero Que sin ti siento que me muero Pero no me atrevo porque no eres mía Y lastimarte no puedo Oh, 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 oh Es tan difícil expresar esto que siento Pero la realidad es que tengo miedo, mucho miedo a hacerte daño, hacerte daño Eres tú la razón que me pierdo en mis sueños al anochecer Que me hace volverme niño otra vez y me estremece sin tocar la piel Quisiera gritarle al mundo que te quiero, que sin ti siento que me muero Pero no me atrevo porque no eres mía y lastimarte no puedo Eres tú la razón que me pierdo en mis sueños al anochecer Que me hace volverme niño otra vez y me estremece sin tocar la piel Quisiera gritarle al mundo que te quiero, que sin ti siento que me muero Pero no me atrevo porque no eres mía y lastimarte no puedo No Oh 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 De pasadita, de pasadita te conocí Pero que flechazo le dio a cupido a mi corazón Pero traspaso con la flecha ardiente de tu pasión Desde aquel momento te pertenece todo mi amor Pero ay, 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 cuánto sufro yo Porque yo te quiero y tú no me quieres Porque tú no sabes lo que es el amor Porque eres ingrata, no has amado a nadie Porque tienes hueco ese corazón De pasadita, de pasadita te conocí Pero que flechazo le dio a cupido a mi corazón Pero traspaso con la flecha ardiente de tu pasión Desde aquel momento te pertenece todo mi amor Pero ay, 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 cuánto sufro yo Porque yo te quiero y tú no me quieres Porque tú no sabes lo que es el amor Porque eres ingrata, no has amado a nadie Porque tienes hueco ese corazón ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Holquita, compadre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 Mejor te estabas Sin ti la paz que tú me das Sé que jamás me faltarás Te llevo dentro de mi corazón Papá Nuestra casa sigue igual Y mamá te extraña más Que te vaya bien ¿Dónde estás? Papá Papá